Bienvenidos El cartel de entrada ya lo advierte claro Que jamás nos gobernó ningún estado Pedidarte por jodido, obenaje merecido A la lucha sin cuartel de tantos años Acercaos rotos, más que descosidos Al más grande de los carnavales Donde disfrutamos, afilando los puñales Despertando vómitos dormidos Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos Piedra a piedra, trabajando de peones Con las manos seguimos excavando Madrigueras donde cicatrizan las heridas De las broncas callejeras que montamos Bienvenidos Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos La ciudad de los estábados vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos La ciudad de los estamados vacíos Bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto Bienvenidos a Devuelto de los estómagos vacíos, bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a devuelto, bienvenidos a devuelto, la ciudad de los estómagos vacíos, bienvenidos con lo puesto al destierro clandestino, bienvenidos a devuelto, bienvenidos a devuelto, bienvenidos ¡Bienvenidos!